Los datos de las aulas de la educación pública y la educación privada concertada de los últimos años. En el curso 2012 y 2013, el Partido Popular cerró 428 unidades públicas de educación y abrió 20 plazas privadas concertadas. Por tanto, en el curso 2012-2013 hubo una pérdida de 408 aulas para nuestros niños y niñas. En el curso 2013-2014, el Partido Popular cerró 63 aulas públicas, concertó 46 aulas privadas concertadas. Hubo una pérdida de aulas para nuestros niños y niñas de 17. 17 aulas se perdieron en el curso 2013 y 2014 para nuestros niños y niñas, 63 de ellas públicas. Curso 2014-2015, el Partido Popular eliminó 115 aulas públicas y concertó 12 aulas privadas. Hubo una pérdida para nuestros niños y niñas de 103 aulas educativas. Curso 2015-2016, primer año del Botánico, se abrieron 378 aulas públicas y se concertaron 17 aulas privadas. Es decir, hubo 395 aulas más para nuestros niños y niñas. Curso 2016-2017, se abren 445 aulas públicas y se eliminan dos aulas privadas concertadas. Un aumento de 443 aulas educativas para nuestros niños y niñas. Es decir, balance, Partido Popular, menos 408, menos 17, menos 103. Gobierno del Botánico, más 395, más 443. Esta es nuestra carta de presentación y la carta de presentación de aquellos que quieren hacer de la educación un campo de batalla. Nuestro campo son los derechos de los niños y niñas y por eso hemos abierto más de 800 aulas educativas entre aulas públicas y privadas concertadas. No tengo nada más que añadir.